México, donde se desató un tiroteo justo en las puertas del aeropuerto internacional de Ciudad Juárez. Varios sujetos armados abrieron fuego contra un hombre, sin importarles la fuerte presencia policial. Los demás pasajeros entraron en pánico y algunos hasta se subieron a la banda de equipaje para protegerse de las balas. El hombre al que le dispararon fue llevado a un centro médico con varias heridas y una mujer falleció de un infarto por la impresión que sufrió. El león en Colombia que agonizaba de desnutrición después de que lo separaran de la mujer que lo crió como una madre. Lo conocieron ayer y ya sabemos que Júpiter ha sido llevado por aire.